Bueno, estamos con el presidente del Círculo Internacional de Abolantes, Julio Miller, ya ha presentado prácticamente el Rally Trans Itapúa. ¿Qué se puede adelantar con respecto a lo que va a ser la tercera fecha nacional y la primera de Codazur? Bien, lo lindo, como comentábamos, es que tenemos un trazado nuevo, trazado de 8 kilómetros, 400 metros de asfalto. Nunca se corrió tanto, hay que ver los pilotos, verá cómo lo ven a eso. Eso es lo más interesante porque es el lugar donde está nuestro gobernador, de donde sale nuestro gobernador, nos pidió, por favor, que llevemos algo hacia la zona de Carmen de Paraná y es un lugar muy, muy pintoresco, muy lindo y aparte turística también queremos flotar. Así que esa es la novedad. Después los tramos a vez conoce, todo el mundo conoce, los tramos alboradas, son caminos muy lindos. Lo que sí, vamos a trabajar un poquitito más fuerte en la parte de seguridad, como vamos a hacer unas previas ya a lo que se viene para el tema del Dakar y vamos a tener muchísimo apoyo, como hablamos del gobernador de la Fuerza del Orden Público. Así que como nunca en el Rally Trans Itapúa también vamos a desarrollar esa parte, que viste que en la Argentina se usa mucho, se estila mucho, no se usan los guardarrales y se usa la policía. Y bueno, eso es lo que vamos a estar un poquitito ayudándonos mutuamente como para poder hacer un rally donde la policía esté un poco más involucrada de lo que normalmente está. Nosotros tenemos las zonas tradicionales que son la parte que es el último año que hacemos en esta zona porque tenemos, vimos caminos nuevos, no quisimos gastar plata de los municipios. Entonces para el año que viene sí estamos comprometidos con todo para llevar en distintos lugares ya del departamento. Pero las zonas afectadas son Alborada, Capitán Miranda, Camburetá, Encarnación y ahora Carmen del Paraná con su circuito de asfalto. Pero para el año que viene tenemos tramos nuevos hacia la zona de Jesús o conocer la zona de Trinidad, son caminos muy lindos. Y vamos a mover totalmente para el año que viene, las hojas rutas van a ser totalmente nuevas lo que va a ser este año. En cuanto a la parte organizativa, sabes, son varios años que venimos organizando este evento así que estamos tranquilos en ese sentido, pero sí queremos trabajar un poco mejor en la parte de seguridad. Nunca tuvimos problemas, pero bueno, hay que empezar a trabajar en eso que es lo que hace el deporte de tuerca, a ver.